Jesús, la montaña que pintaste en mi honor Blanca nieve en la mañana cruza un barco de vapor Dime, ¿dónde estás? En el mar El café se ha enfriado desde la alegría Si en el mar, nuestras tardas ya se dan Mi corazón se oye parado Guida los muertos, no hablan Pero con tu poder en la ventana Sueño con barcos volando Atragando entre mis alas blancas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El salitre entra en casa Cubre todo de cristal Las alfombras son de algas Las froncillas de coral Dime dónde estás En el mar El café se ha enfriado Desde hasta allá Siete mar Las pastas damas ya no salvan Mi corazón se ha autorado Guilar los puertos no hablan Pero el hijo de un bote en la ventana Sueño con barcos volando Andraquema entre mis sábanas Están en la ventana 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 Hermado ¡Ah! 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 Cuatro viernes en las noches Busco un hombre en el mar Estampado Oh mi No me No me No me Es Ni No me 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 Gracias.